El enfoque actual para combatir la corrupción es principalmente preventivo y se enfoca en que las instituciones adopten una cultura de integridad que les permita enfrentar mejor los riesgos de malas prácticas. Para esto es fundamental un compromiso explícito de parte de la institución y un liderazgo claro en relación con mantener la integridad. Es especialmente importante difundir los estándares de conducta a través de comunicación efectiva y capacitación permanente para que cada persona conozca las normas, valores y principios éticos y actúe favoreciendo el interés general sobre el particular. La integridad debe basarse en la identificación de los riesgos en cada institución para poder diseñar mecanismos específicos para enfrentarlos. Una estrategia eficiente para mantener la integridad requiere control permanente, monitoreo de los resultados y asegurar que cada transgresión a los estándares de conducta tenga una consecuencia prevista. La institución debe rendir cuenta periódicamente sobre su gestión ética a todas las partes interesadas. La creedad humanidad.